El gobierno de Donald Trump ratificó hoy que está evaluando los cambios y acuerdos que su predecesor Barack Obama hizo con Cuba. Así que la vocera presidencial en español, Helen Aguirre Ferré, aseguró que Trump cree que el régimen de Raúl Castro no ha hecho ninguna concesión política. Y Beth Lewis está con nosotros y a este tema. Jessica, bueno, aunque la asesora del presidente Trump no comentó si ya el nuevo gobierno y Cuba han tenido algún tipo de comunicación, sí dijo que el presidente evalúa los acuerdos hechos con la isla por la previa administración. Y en opinión de Trump, Cuba ha recibido todo regalado a cambio de nada. Cuba no ha hecho ningún tipo de concesión con todo lo que se le ha regalado en lo que ha sido la normalización y el restablecimiento de acuerdos y el trato diplomático. Así dijo la asesora de Trump y directora de asuntos de prensa en español, Helen Aguirre Ferré, durante una entrevista exclusiva con la agencia de noticias EFE. Según explicó Aguirre, esta es la opinión del presidente Donald Trump y añadió que el mandatario está sopesando los acuerdos que la previa administración de Barack Obama hizo con el régimen de Raúl Castro. La vocera presidencial también agregó que a juicio de Trump, Cuba mantiene a fugitivos de la justicia estadounidense a los que debe entregar, así como hablar sobre la importancia de elecciones libres y la libertad de los presos políticos. Se pretende levantar la fronte. Los comentarios salen a la luz pública luego de que Raúl Castro criticara fuertemente este fin de semana durante una cumbre en Venezuela las políticas de inmigración, comercio y otras áreas llevadas a cabo por el presidente Trump. También calificó como irracional la construcción de un muro en la frontera con México. En noviembre pasado, como presidente electo, Trump aseguró que daría marcha atrás a las medidas tomadas por Obama con respecto a la relación con Cuba si el gobierno de la isla no negocia un mejor acuerdo. En enero, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo durante su audiencia de confirmación en el Senado que Trump haría una revisión de abajo arriba sobre la relación bilateral con Cuba. Elena Aguirre Ferrer no respondió si ambos gobiernos se han puesto en contacto desde que Trump asumió la presidencia y dijo que esa sería una pregunta para el Departamento de Estado. Entretanto, hoy comenzó con tensiones y enfrentamientos el debate en el Congreso sobre el plan republicano para derrogar la reforma sanitaria conocida como Obamacare. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tratando de cumplir siete años de promesas del partido republicano, defendió el plan y preguntó, ¿Mantendremos el Obamacare o vamos a hacer lo que dijimos que haríamos? Y a través de su página de Twitter, el presidente Trump también defendió el nuevo plan de salud y a uno de sus grandes opositores, el senador Ron Paul, le respondió que proponga un plan mejor. Eso es todo de mi parte, continúe con más.